Poema Ascensión Alfredo Espino Dos alas ¿Quién tuviera dos alas para el vuelo? Esta tarde en la cumbre casi las he tenido Desde aquí veo el mar tan azul y tan dormido Que si no fuera un mar, bien sería otro cielo Cumbres, divinas cumbres, excelsos miradores Qué pequeños los hombres No llegan los rumores de allá abajo del sieno Ni el grito horripilante con que aúlla el deseo Ni el clamor desbordante de las malas pasiones Lo rastrero no sube Esta cumbre es el reino del pájaro y la nube Aquí he visto una cosa muy dulce y muy extraña Como es la de haber visto llorando una montaña El agua brota lenta y en su remanso Y en su remanso brilla la luz Un ternerito viene y luego se arrodilla al borde del estanque Y al doblar la testuz Por beber agua limpia bebe agua y bebe luz Y luego, y luego se oye un ruido por lomas y floresta Como si una tormenta rodara por la cuesta Animales que vienen con una fiebre extraña A beberse las lágrimas que llora la montaña Va llegando la noche Ya no se mira el mar Y que asco y que tristeza comenzar a bajar Quien tuviera dos alas Dos alas para un vuelo Esta tarde en la cumbre casi las he tenido Con el loco deseo de haberlas extendido Sobre aquel mar dormido que parecía un cielo Un río entre verdores se pierde a mis espaldas Como un hilo de plata que enlebra esmeraldas Dos alas para el vuelo Casi las he tenido Un río entre孩子